No me gusta esta MF5 Deja verla estoy usando Si tienes un flashback Ay, ya lo es mal así ¿Eso lo hiciste a tu? El setup de este M5, tu lo hiciste M5 Si Esta buena Es bastante fija La agarras en mi MP5 Si, es la que yo estoy usando Cuando sabes por qué te maté Es buena para apuntar rápido Tengo muchas armas Ya lo me gusta este setup Mándame una foto para hacer uno Si no tengo alerta Si, claro Agarra el sniper que tengo Intento usarlo ese ahorita pero me mataste Es difícil ¿Viste? Pero esta bueno me gusta también Necesito más práctica con él pero... Si, así correr y disparar, ¿no? Si Tiene que ser muy preciso el disparo Correr tanto También el sniper Ajá ¿Dónde está? Llegará el sniper Si Tiene que ser el sniper Lo haré Tiene que ser contermilita voy a dejar el sniper escuche, escuche diablo yo fallé tres tiros qué vergüenza ¿estás eso? diablo buen trabajo, buen trabajo el tiempo está listo, mueve sus arsas diablo, ¿cómo ya fallé? ¿qué? te disparé, no te vi un trabajo le dieron algo para pensar sobre buen trabajo me ganaste por una muerte me ganaste por una muerte oye, estás bien así para practicar, ¿no? de repente sí eso lo que hacé es que yo hacía que al principio yo era súper mala esto ¿qué quieres hacer ahora? hay otro modo me voy a unir al título 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 pero pero gracias ¿me escuchas? sí, ¿tú? ¿cómo le pongo? ¿cómo le pongo? una más lo que tú quieras ok tú puedes poner cualquier modo lo que tú quieras o con qué lo que tú quieras es que se me friso el juego vamos a correr 5 horas y después nos encontramos que yo digo si pones un mapa gigante que vamos a correr 5 horas y después nos encontramos si ese rato no no está tan grande pero para dos sí eso fue una mala agresión mía estaba muy grande para dos nada más bien claro nos pusieron juntos que raro yo dije que carajo cuando yo te escuché dije no puede ser este aquí ya que game más malo el mío ¡Diablo! buena 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 Esta p... Shotgun es difícil Coño, muérete Diablo Está bajo un tiro Si De carajo ¡No, no, no, no! ¡Ah, pendejo! Me fui del carro Ya se quedó en el pinche carro Dijiste como ¡Eh, estoy aquí, dispárame! Dije que si no me va a ir bien Oye, ya se quedó ahí en el carro Me agarró el carro Si no me ve... Si no me ve bien Déjate, me voy a poner aquí arriba Para que me dispare Eso... Te ibas a montar el carro, ¿verdad? Diablo, ¿cómo yo no te maté? Que estoy bien mala No, yo le hice... O sea, no me voy a cambiar Muérete Tú te moriste Y después gritaste Después que estabas muerto El juego está loco Ay, coño Lo sentí Me peinaste No sé dónde estás Pero lo sentí ¿Qué? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Vamos ahí, está ahí Sí Escuché algo Uf, qué asusto me diste Esta puerta se cerra Esta puerta se cerra A ver Me da a abrir Y esta se cerra otra vez ¡Ay, puñeta! ¡Puñeta! ¡Ja, ja, ja! No sé cuál era No sé cuál era Pero la que estaba usando yo Pero ¿Esta es de Cold War o de Motherfucker? Ni idea ¡Diablo! No te vi Te camuflajaste con la pared ¡Ja, ja! ¡Ay, no! Yo odio esta mierda Aquí me voy a quedar yo esto ¿Qué hago esto? Esto dura cinco horas para reload Yo creo que es Lo estoy haciendo con esta mierda Cierra la puerta, cierra la puerta Es que le di rápido Disparé una detrás de la otra ¡Diablo! Ay, tu cuerpo muerto me confundió, puñeta Me iba a disparar a ese cuerpo No sé que eras tú ¡Diablo! ¡Diablo! Es que las kilos y la pin aire yo la uso mucho Esta es la última muerte Todavía, la última muerte del cuchillo Yo odio esa escopeta Pero no haces nada, no traes nada ¡Diablo! ¡Diablo! ¡No podía disparar! Este también no me gusta ¡Diablo! 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 ¡¿Tú?! ¡Te toqué esta mierda! ¡Diablo! ¿Con qué me mataste? ¡A ver! Ah ya, damos igual, casi. Damos un ataque, ¿no? Sí. Solo igual. Ahora sí tiene el cuchillo. ¡Coño! Me volviste. Ahora voy para atrás otra vez. Se acabó, ¿no? No, porque no. No, tienes que disparar con el cuchillo. Tienes que matar con el cuchillo para que se acabe. ¡Ah! Tienes que un minuto. ¡No! Tienes que un minuto.